Listo, entonces ya vimos el archivo gss.sob Ahora está en transformar y agrupación visual Vamos a ver que hace esa opción Transformar y agrupación visual Si bien, ahora nos preguntan ¿Qué variable vamos a utilizar? En este caso por el ejemplo, vamos a ocupar de nuevo la de age de edad Simplemente doble clic Si acuérdense es agrupación, queda transformación Transformar y agrupación visual Seleccionamos edad, doble clic O arrastramos O con el botoncito Y le damos continuar Vean lo que nos aparece H, la de edad ¿Todos están aquí? Entonces vean, está dando unos datos Que bueno lo estamos utilizando La de edad ¿Cuál es nuestro mínimo? 18 ¿Cuál es el máximo? 87 Y nos empieza a dar esta gráfica Que va de los 18 Hasta los 90 ¿Cómo se llama esta gráfica? Es un histogramo ¿Qué podemos hacer aquí entonces? Lo primero es crear puntos de corte Entonces aquí en la parte de abajo a la derecha Viene crear puntos de corte Y nos vienen cuatro opciones Una dice Intervalos de anchos iguales Percentiles iguales Basados en casos explorados Y puntos de corte en media Y desviaciones estandas seleccionados Basados en casos explorados Aquí lo único que queremos Es empezar a dividir Con respecto a la edad Como decimos la vez pasada Que le ponemos una variable Que solo es visual Entonces queremos que haya Cinco puntos de corte Entonces hay que poner Cuatro ¿Cómo sé que cuatro? Si quiero cinco En la parte de abajo Viene una ayuda Que dice La aplicación sustituirá Las definiciones de puntos de corte actuales Con esta especificación Un intervalo final Incluirá todos los valores restantes N puntos de corte Generarán N más uno intervalos Entonces si yo quiero Cinco intervalos Tengo que poner Cuatro Porque voy a poner Cuatro puntos de corte Que me generan N más uno intervalos Entonces si quiero cinco intervalos ¿Cuántos puntos de corte pongo? Si quisiera diez intervalos Exacto Si alguien se lo olvida Acuérdense La parte de abajo Viene la explicación del porqué Entonces quiero cuatro puntos de corte Vamos a dejarlo aquí con el veinte por ciento Le ponemos aplicar Automáticamente SPSS Nos pone Cuatro puntos de corte ¿Qué significan estos cuatro puntos de corte? Lo que quiere decir es de que En este rango Existe la misma cantidad de personas En este En este En este Y que en todo este Podrán parecer Que esto es mucho más largo Sin embargo La cantidad de personas Que tienen De esta edad Es la misma que aquí 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 Y aquí Hay veces que esto no nos cuadra muy bien Uno puede decir Bueno es que yo no quiero dividirlo en veintinueve O yo no quiero dividirlo en treinta y nueve Entonces para mí Tiene más sentido Dividirlo en treinta O tal vez en cuarenta O tal vez de diez en diez Depende de cómo lo quieran dividir ustedes Entonces hay varias formas de hacerlo Número uno es darle doble clic Y ponerle aquí treinta Entonces si ven Automáticamente cambia la barra de aquí arriba Otra vez Si le doy veintinueve como estaba Se mueve a la izquierda Si le doy treinta Lo pone exactamente en el número treinta En el dato treinta La de abajo Igual se lo quiere en el cuarenta Después en el cincuenta Y al final en el sesenta Le puedo poner alguna etiqueta también si queremos Voy a dejarlo así para que vean Ok ya tenemos esto Le decimos aceptar Falta el nombre de la nueva variable que vamos a crear Edad Dos Aceptar Ahorita lo que quiero que vean es Que es lo que parece Esto es parecido a lo que hicimos la vez pasada Pero ahora de manera manual Este visual Si ven otra vez nos marca Uno, uno, dos, 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 tres Aquí lo que está haciendo está separando las edades En los rangos que pusimos Y al final nos va a crear otra edad Ya le habíamos dado Se crea cuando nos dijiste No, 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 ya no podemos entrar Venga Ah le dieron este Si quieren para regresarnos Nada más denle click Borren la variable Y vamos a crear de nuevo Ok Si no creo ninguna variable Vamos a hacerlo de nuevo Es transformar Si, ahí lo que faltó Fue crear la variable nueva Entonces de nuevo Agrupación visual Ya no abre No, no, ya no, ya no Si alguien ahorita No puso la parte de datos Bueno, crear la variable Y ya no le abre de nuevo La ventanita para agrupar los datos De manera visual Parece que a SPSS no le gusta Que hagamos eso Y Parece que se traba Entonces Muy sencillo Agarramos Lo cerramos Bueno, si quieren más fácil Vuelvanlo a abrir Porque si lo cierran Tienen que volver a abrir todo el SPSS Ok A los que les salió ese error De que ya no les vuelva a abrir La ventana de agrupación visual Vuelvan a abrir el archivo Nada más Y ahora sí otra vez Transformar Agrupación visual Edad Continuar Aquí es el que nos hizo falta La variable agrupada Aquí hay que poner Qué variable vamos a creer ahora Aquí es donde iría Edad 2 Le pongo edad 2 Porque algunos tienen El ejemplo anterior Y ya se llamaba edad Entonces acuérdense No puede haber dos variables Con el mismo nombre Entonces pónganle edad 2 O pongan el dato que ustedes quieran Edad agrupada Como ustedes quieran Después Vamos a crear los puntos de corte Entonces Si quiero 5 intervalos ¿Cuántos puntos de corte necesitamos? 4 4 ¿Les ha pasado cuántos usamos? Usamos 3 Entonces Vamos a ponerle Que queremos 3 intervalos ¿Cuántos puntos de corte necesitamos? 2 Le damos Aplicar Y aquí mismo Podemos poner los valores El primero sería A los 21 años ¿Vale? Le damos en el Número Número Ok Crear puntos de corte Le decimos 2 Y le damos en Aplicar ¿Están todos aquí? ¿Alguien que no está aquí? ¿Quién falta de estar en este punto? ¿Quién se traba antes? Pueden crear otros Acuérdense Vamos a crear N cantidad de variables No pasa absolutamente nada En SPSS 21 a 1 60 al otro Y así lo dejamos Es para repetir el ejercicio La vez pasada Le damos en Aceptar Nos dice Las especificaciones Van a crear una variable Le decimos que sí Y ya la creo Acuérdense Este comando va a ser Lo mismo Que hicimos antes Nada más que ahora Es de manera visual Depende como ustedes quieran Depende de los datos Depende de las variables Como más fácil sea para ustedes Al final va a tener El mismo resultado Ok Va de nuevo otra vez Transformar Agrupación visual Edad El nombre de la variable Crear puntos de corte 2 21 60 Y también Desde aquí También podemos empezar A dar las etiquetas ¿Qué etiqueta queremos? Menor de edad Adulto Adulto mayor Lo tienen que volver a hacer otra vez No pasa nada Acuérdense Es práctica Si ya está aquí También Si ya está aquí Lo que pueden hacer es Editar la variable Y entonces Ahora sí En valores Son las mismas etiquetas Acuérdense No pasa nada Si lo hicieron mal De repente Lo vuelven a hacer Y listo Si la variable No les gusta ¿Qué hacen? La borran Y crean una nueva No pasa absolutamente Nada No pasa nada No pasa nada Gracias. Entonces ven en SPSS de repente hay maneras de hacer una misma operación de dos maneras completamente diferentes Estaremos haciendo lo mismo aquí al agrupar que antes en transformar una variable o en recalcular una variable ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo lo que hicimos ahorita de agrupar de manera visual que lo que hicimos antes de recodificar variables? En este caso el resultado fue el mismo pero la operación es completamente diferente ¿Por qué? Al recodificar variables le podemos cambiar el valor de la variable como nosotros queramos No nos podemos decirle que los primeros cinco tienen un valor los siguientes cinco tal vez es otro valor diferente En agrupar variables no En agrupar variables nos agarra valores del mínimo al máximo y lo divide en segmentos Ahí no podemos cambiar el orden Ahí no podemos poner valores que nosotros queramos En recodificar una variable sí En recodificar una variable podemos poner que los valores que van de cero a veintiún años tenemos que eso valga cinco ¿Por qué? Porque lo necesitamos que sea cinco En el otro no En el otro esos valores van a valer siempre uno ¿Por qué uno? Porque está en el primer segmento o en el primer percentil En este caso son cuartil Bueno, no, de hecho no tiene nombre de ser el percentil Es la gran diferencia Uno sirve para transformar los valores de una variable en otros valores y otro sirve para agrupar los valores de una variable Suenan como trabalenguas No sé, ¿está quedando clara esta parte? Porque hasta yo mis cebolas Ok, vamos a hacer otro ejemplo Ahora queremos agrupar los valores en los veintes en los treintas en los cuarentas y en los cincuenta ¿Cómo haríamos eso? Transformar Agrupación visual Escogemos la edad Continuar Crear puntos de corte Vean este Primera ubicación del punto de corte Vamos a ponerlo en el número diez Números de punto de corte Vamos a poner nueve y anchura diez Diez, nueve y diez Ahí me explica por qué puso esos valores Exactamente Tenemos valores que van desde los diez años hasta los cien años Vamos a ponerle a unos que son niños Están en sus veintes Treintas Cuarentas Cincuentas Sesentas Setentas Ochentas Y noventas Le vamos a aceptar Por ejemplo Otra vez se me olvidó de mirar el nombre de la variable Y ese pese me dice Oye, te falta el nombre de la variable Entonces le damos cancelar Le vamos a dar edad Test Y vean lo que pasa ¿Alguna duda de cómo se hizo este paso? ¿Qué duda hay? Ninguna Ninguna ¿Cómo es más fácil agrupar datos? ¿Cómo es más fácil agrupar datos? O de la otra manera que era recodificando distintas variables Es más fácil ¿No? Ok, ahora el ejercicio es que hagan esto mismo agrupen una variable de manera visual pero con el ¿Cómo le llaman aquí? Le llaman FamilyIncome con este con FamilyIncome con el ingreso familiar Entonces ahora con esta variable quiero que todos la agrupen de manera visual y ahora lo vamos a dividir de 0 a 25 de 25 a 50 de 50 a 75 a 100 y de 100 a 125 por favor ¿Cuántos cortes serían? 5 4 5 Un corte sería de en 25 otro corte sería en 50 otro corte sería en 75 otro corte sería en 100 en 125 ya necesitamos corte porque el último valor es 115 mil 4 cortes necesitaríamos ¿Vaner? ¿Serían presentibles? ¿Cuál? Ah, el de acuérdense que no se les olvide poner el nombre a la nueva variable que vamos a crear y tiene las dos opciones o intervalos de anchos iguales o percentiles y después ajustarlos el detalle con los percentiles es que lo divide de acuerdo al número de variables que haya no de acuerdo al valor si usted solo le pone en percentiles y le ponemos que queremos 4 no le va a poner exactamente los valores que necesitamos sino que va a poner uno en el en 11 otro en 18 otro en 31 y otro en 46 el objetivo de un percentil es que en cada uno de sus segmentos haya la misma cantidad de casos es el objetivo del percentil y no es que esté mal simplemente que para este cálculo necesitamos que esté dividido por rangos iguales hay veces que necesitamos el percentil hay veces que necesitamos rangos iguales ok en etiquetas que etiquetas les ponemos si hablamos de ingreso familiar y está dividido cada 25 mil dólares al año podemos ponerles clase baja clase media clase media alta y clase alta clase baja baja clase media clase media alta vaya aquí no conocemos los valores de Estados Unidos de cómo se dividen las clases sociales ahorita modo de ejemplo únicamente pueden poner los que ustedes quieran si quieren ver el dato de cómo se dividen en Estados Unidos las clases sociales las clases many como se伴en no se me 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 ¿Dónde? ¿En dónde? Ok, esto nos marca el primer punto Aquí por ejemplo si queremos abarcar desde la gente que gana cero Le damos cero Así que daría entonces 25 mil para dividirlo de uno en uno 25 Aquí falta uno No, 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 no No, 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 no Ustedes sigan Yo ahorita voy a poner aquí los valores Reales de las clases sociales en Estados Unidos La clase media alta ¿Está? No, no, no No, no, no No, no, no Gracias. 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 ¿Listos? Ok. Yo voy a hacer otra. Yo voy a basar, aparté de ustedes, voy a basar en los datos reales. En los datos reales. Aquí son ingresos de Estados Unidos. Vamos a necesitar tres cortes. Ok. El primero va desde cero hasta 18.500. Esto es pobreza. Después de 18 hasta 35 es clase media baja. Es de 35 hasta 50 ¿No es cierto? Hasta 100. Es clase media media. Y de más de 100.000 ya se vuelven en clase media alta. Entonces no llegan a clase alta porque la clase alta en Estados Unidos es a par de 350.000 dólares al año. Entonces aquí no hay ninguno que llegue entonces no tiene caso ponerlo. Entonces vean, esto nos acumula todo de menor a mayor o de mayor a menor. Ok. Hasta aquí hay una duda de cómo cree esto. ¿Quién dijo sí? ¿Bueno? ¿Bueno? Unos cortes. ¿Cuáles son los cortes? ¿Cuáles son los cortes? ¿Cuáles son los cortes? Estos los crean exactamente iguales. En este caso yo les decía a donde estábamos. Ah. Ok. Ahora vamos a ver el ejemplo que les dejé a ustedes. ¿Cómo era su ejemplo? Ustedes iban a crear ¿Cuáles puntos de corte? Cuatro puntos de corte para tener cinco intervalos. ¿Cómo iba a haber quedado el suyo? Transformar Agrupación visual Escogemos la variable en este caso es FamilyIncome Continuar Le ponemos el nombre de la variable Vamos a llamarle Ingreso Acumulado Le ponemos Crear puntos de corte En este caso ¿Cuál será la primera ubicación del punto de corte? Si sabemos que los datos van desde cero hasta 115 mil y lo queremos cada 25 mil los puntos de corte ¿Dónde será el primero? En los 25 mil Después ¿Cuántos números de corte necesitamos? ¿Cuántos puntos de corte necesitamos? Cuatro ¿Y cuál va a ser la anchura o cuál va a ser el rango o cada cuánto necesitamos un punto de corte? Cada 25 mil Entonces aquí nos dice la primera ubicación es a los 25 mil Vamos a hacer cuatro puntos de corte para tener cinco intervalos y la anchura son cada 25 mil ¿Por qué cada 25 mil? Pues porque así es el ejercicio Esa es la única razón porque así se los dije Después ustedes ¿Por qué será la razón? Porque así lo necesitan porque ahí se los piden porque tal vez un rango de edades tal vez es la digamos esto mismo de ingresos pero para México vaya hay n cantidad de respuestas Aquí en esta es porque así es el ejercicio lo demás no le damos nada le decimos aplicar vemos que la variable ya está aquí y la nueva y le decimos las etiquetas Por ponerles algo le vamos a decir menos de 25 después este es de 25 a 50 este es de 50 a 75 después 75 a 100 y más de 100 ¿Alguna duda de por qué puse estas etiquetas? ¿Alguna duda de cómo se crearon los rangos los puntos de corte? ¿Qué sigue? Aceptar Nos dice este SPSS las especificaciones de agrupación van a crear una nueva variable es correcto porque creamos una nueva variable que se llama ingresos AC no marca ningún error nos vamos a los datos y vean aquí tenemos ingresos AC y si ven coinciden con los otros que yo hice igual son etiquetas si quisimos ver los valores le damos aquí en el icono que es de 1 ok hasta aquí señores ¿Alguna duda de qué fue lo que se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Y cómo se hizo? ¿Ya quedó explicado? ¿Todos? ¿Seguros? ok todos más acuérdense todo esto está siendo grabado y se va a poner en YouTube después hay otra agrupación que se llama agrupación por rangos igual es el mismo archivo si quieren vuelvo a abrir ahora el comando se encuentra en transformar y en transformar buscamos asignar rangos a casos ahorita vamos a seleccionar de nuevo la variable de edad entonces nos vamos a transformar ¿cuál es el comando? asignar rangos de casos le damos le damos clic que ahora le vamos a querer la de edad tipos de rango ¿qué hace esta opción? los rangos lo que hacen es que nos clasifican quién es el primero quién es el segundo quién es el tercero cuarto, quinto, sexto así hasta llegar a los 349 que tenemos aquí lo interesante es ver qué pasa en los empates bueno si todos tienen un número diferente pues tendríamos una lista consecutiva desde el 1 hasta el 349 sin embargo aquí mucha gente tiene la misma edad que otros entonces vamos a ver qué pasa en los empates primera véanlo rango continuar aceptar y nos crea una nueva variable que es rh lo ordenamos por nombre la ordenamos de forma ascendente y nos crea esta data si ven lo que nos está diciendo es quién es el primero quién es el más joven vamos a validarlo según esta persona es la más joven y tiene 18 años y efectivamente no hay nada debajo del que tenga 18 años lo interesante con esto de los rangos es qué hace CPS con los empates lo que hace es que los agrupa es decir y no solo los agrupa sino que los agrupa en la media segundito aquí falta un dato voy a borrar la variable me faltó especificarle qué hacer con los empates entonces escogemos la variable que es edad tipo de rangos ahorita son rangos nada más en los empates por default SPSS lo que marcas es la media no es lo que vamos a querer podemos escoger entre la más baja o la más alta quién sabe qué da cada uno vamos a ver qué hace vamos a ver qué pasa le ponemos en la baja sí le ponemos a aceptar nos vamos a los datos ahora vean ahora nos pone que uno es el primero y todos los demás les llama segundos bueno dos el que sigue se convierte en el noveno porque es el noveno caso esta es una forma de cual SPSS los agrupa por rangos vamos a ver la otra opción asignar rangos a casos edad en empates ahora vamos a ordenarlos pero por la alta y ahora vean lo que hizo SPSS ahora el primero ese es fácil porque solo hay uno pero los siguientes donde hay empates ahora no les puso el dos ahora les puso el 8 ¿por qué lo hace así? porque vaya diferentes pruebas requieren diferentes tipos de análisis entonces esta variable bueno esta este comando lo único que hace es que nos dice en qué lugar están las cosas ¿cuánto tiene la misma edad? ¿cuánto tiene la misma edad? ok ok como recomendación para la siguiente clase traigan datos para que los vean con sus propios datos para que lo vean aplicados a sus propios datos para que lo vean cómo se vería funcionando en una gráfica de ustedes con datos de ustedes porque aquí vaya lo que estamos viendo es las edades de gringos que se hicieron en una época y querían ver cómo estaban votando ¿qué nos dice eso a nosotros? pues nada nos dice mucho ok entonces este comando lo único que hace es que nos los ordena de manera ordinal ¿quién es el primero? y con los empates ahí sí ya hace cosas raras vamos a ver vamos a ver qué pasa si lo ordenamos ahora otra variable que no tiene tanta repetición como sería el el ingreso familiar entonces transformar ¿qué comando estamos usando ahorita? asignar rangos a casos ¿qué variable le utilizamos? family income ¿qué vamos a hacer con los empates? ponemos el valor bajo o el valor alto el bajo le damos en aceptar ordenamos entonces ven aquí hay varios que coinciden en el 1 ahora se coinciden en el 7 entonces vean por ejemplo al hacer esto estamos viendo que les dieron rangos a escoger a estas personas porque no hay forma de que 7 personas hayan puesto exactamente la misma cantidad de ingresos son 6 son 6 son 8 sí todos están repitiendo entonces coinciden en esta encuesta con esto ya descubrimos que les dieron un rango la gente no puso de manera abierta cuánto estaban ganando entonces hubo un rango en la encuesta ¿cómo que? ah ok vamos a ver si SP se lo hace de moneda directa o si hay que hacer un truco tenemos el ingreso tipo de rango aquí nos marca que tenemos rangos lo demás no dice nada lo que queremos hacer puntuaciones normales y hasta acá abajo está la opción asignar rango 1 a valor menor o a valor mayor le vamos a aceptar y vamos a ver que hizo ahora o lo ordenó pero al revés les digo SP se los va llevando de la mano cuando tengan alguna duda de oye ¿cómo puedo hacer esto? oye ¿se podría hacer esto? basta con abrir la herramienta basta con abrir esa propiedad y leer todo lo que dice ¿qué pasaría si SP se no nos hubiera dado esta opción? ¿qué se hubiera tenido que hacer? no porque seguimos teniendo los dos valores cuando SP se no lo hace de manera normal y no solo SP se sino Excel o cualquier otro programa hay que utilizar fórmulas matemáticas ¿cómo lo hacemos para que el 1 se convierta en el valor más grande y 349 en el más chico? bueno aquí nos iría eso ¿cómo lo haríamos para que ¿dónde está? para que 345 se convierta en el valor más chico y 115.000 se convierte en el valor más grande ¿vale? etiquetas ascendente no porque tenemos los mismos valores ¿alguien? ¿alguna idea? aquí empieza ya la matemática ¿qué opciones tenemos en matemática? multiplicar por menos 1 multiplicar por menos 1 o sea divisiones multiplicaciones divisiones las más comunes es multiplicar las cosas por menos 1 o restarlas a un valor ¿cómo se vería esto? ¿qué pasa si agarramos el valor más pequeño y le restamos el más grande? vamos a ver ¿qué pasa? ¿cómo haríamos eso? ¿cómo haríamos una operación matemática con datos? ya lo vimos no directamente pero ya lo vimos transformar calcular una variable exactamente vamos a hacer una resta ¿dónde estarán las restas en todo esto? estadísticas en estadísticas lo que tenemos son sumas pero al final le cuentas que es una resta si no es la suma de números negativos entonces ¿qué vamos a restarle a qué? vamos a agarrar el valor más alto que es 115 mil así que uno más arriba ¿y qué le vamos a ¿y qué le vamos a sumar? el family income y la variable es cálculo de ingreso lo corre lo ejecuta y nos va a dar como resultado una variable que si ven ahora que dato está hasta arriba como menor el que originalmente era el mayor la noche está al revés porque queremos que el ¿quién preguntó? no, no me confundí la pregunta este si ordenamos esto ¿qué nos da? no, de hecho aquí es mucho más sencillo aquí basta con multiplicar por menos uno si multiplicamos por menos uno transformar calcular variable ¿manda? ¿sí? Gracias. ¿Dónde está la multiplicación? Rango, 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 rango. ¿Dónde está la multiplicación? Bueno, ahora estamos buscando exactamente la función para la multiplicación. En resumen, hay veces que el SPS no les va a dar la respuesta directamente. Hay que aplicar alguna fórmula matemática, hay que aplicar algún truco matemático para cambiar el valor y ajustarlo como lo queramos. Hay que ser sencillo porque solo multiplicarlo por menos uno. Entonces los valores invierten. Pero hay veces que las fórmulas son mucho más complicadas y depende de qué datos tengan ustedes. Entonces, tú checaré todo el ángulo. ¿Otra duda aparte de eso? ¿Señores, alguna duda? ¿Nadie? ¿Todos? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Ok. Ahora va a hacer el ejercicio, final de la clase. Tenemos unas variables en ese mismo archivo. ¿Son estas? ¿Son estas? ¿Son estas? ¿Son estas? ¿Si ha ido algo clásico, si ha ido, bueno, si ha ido un concierto de música clásica, si ha ido un concierto de música pop, si ha ido a ver algo de danza, si ha ido a ver al teatro, o si ha leído un libro, o si ha ido a algún museo a ver arte. Cada una de estas tienen valores que son o unos o ceros. Ceros es que no ha ido y uno ¿qué será? Que se ha ido. Ejercicio. Hay que crear una nueva variable. No sigan estos pasos, no os quiero que vean cómo queda. Que se llame nivel de arte. Va a ser numérico. No va a tener decimales. ¿Qué va a tener nivel de arte? Lo que quiero que pongan es la sumatoria de las 1, 2, 3, 4, 5 variables. Ah, sí está, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiero que en la nueva variable esté la sumatoria de estas variables. Ya vimos cómo se suman las variables. Ya que están sumadas, va a tener una nueva variable que se llama nivel de arte. Y ahora quiero que esa variable nivel de arte, la... ¿Qué se podrá hacer con la nueva variable nivel de arte? La nueva variable de arte es la misma. Exactamente. Pero que... Que sea más fácil. Bueno, pueden escoger si la recodifican o la agrupan. Como ustedes quieran. En una nueva variable Que únicamente tenga dos valores. Es decir, ustedes al sumar 6 variables ¿Cuánto nomás les puede dar aquí? Si suman este más este, les puede dar 6. De 0 a 6. Entonces, van a tener aquí números del 0 al 6. Y ya que tienen estos números, van a ser otra variable En los cuales, los que hayan dado 0, le pongan inculto Los que den 1, 2 y 3 Le ponemos medio culto Y los que den 4, 5 y 6, le ponemos culto Le ponemos culto ¿Alguna duda del ejercicio? Hay que crear dos variables nuevas La primera es la sumatoria de las 6 anteriores Y la segunda es Una agrupación Hacen lo que quieran, agrupar Lo pueden agrupar de manera manual Y de manera visual O, ¿cuál es la otra opción que tenemos? Recodificar O Agrupar O Asignar rangos Como ustedes quieran Está sencillito Es una sumatoria ¿Quién dijo lo? Pero si ponemos asignar rangos Va a aparecer al mismo No va a aparecer a donde ¿Algún lado del ejercicio? No No Y para acabar todo esto En cuanto acabe Hacen una gráfica de eso De barras O un histograma Como gustan Esos señores Es lo básico de SPSS Si ustedes dominan Estas tres opciones Haciendo gráficas Pueden decir que ya están listos Para empezar a usar SPSS De manera básica Por supuesto Con cualquier dato que les presente Ok, corre tiempo Tenemos 20 minutos ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Por ejemplo aquí dice ¿Vale el destino? Creo que Cree en el papo Sí No 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 Sí, porque habrá que ver exactamente con lo que hicieron para saber exactamente en qué punto se quedaron ¿Qué es la instalación? ¿En qué Windows es? ¿En qué Windows es? Ah, no sé Windows 10 Es igual Aquí enseño ahorita para que veas lo fácil que es Entonces cuando nos gusta hablar es que varía muchísimo Le podré decir mañana y saliendo Ah, bueno, entonces que se comuniquen Sí, que nos digan más bien ¿En qué momento coincidimos? ¿Y te estás pensado hacer un video? Pues que no puedo seguir a YouTube YouTube no baja Entonces Bueno, esa palabra no Ya dejas que se comunice ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo no? Entonces 0, de 1 a 3 y de 4 a 6 ok, todos en frente rapidísimo eso que dicen cuando tienes en frente a las narices y no lo ves para multiplicar, sumar, dividir una operación, es muy sencillo, es transformar calcular una variable y si ven aquí abajo tenemos una calculadora enorme entonces le damos que queremos multiplicar, en este caso era el family income lo queremos multiplicar por menos 1 y queremos que se guarde aquí en cálculo integral cálculo de ingresos le damos a aceptar y lo que hace es de que transformar, calcular variable family income y le damos en agregar aceptar que diga no le pueden poner la etiqueta si quieren o la pueden poner desde acá es la misma etiqueta si, es digamos la explicación del nombre entonces la pueden poner desde ahí o desde la edición de variables para sumar para sumar igual, por ejemplo vamos a sumar calcular variable ponemos una una variable nueva en este caso sería suma vamos a ver que pasa si sumamos el ingreso familiar con el cálculo de ingresos aquí le faltó el más si ven estamos poniendo notación matemática es una variable más una variable ¿qué pasará si sumamos estos dos? ¿cuánto nos va a dar? tenemos un número y después lo multiplicamos por menos 1 y después lo sumamos ¿cuánto nos va a dar? nos va a dar 0 con eso validamos que si estamos multiplicando por menos 1 y están todas las opciones alguien tal vez dice yo quiero sacar no sé el ingreso familiar dividido entre la edad le vamos a aceptar y nos muestra el ingreso familiar dividido entre la edad de la persona si ven son simples sumas restos multiplicaciones y divisiones ¿alguna duda de cómo suena la calculadora? aquí se va a hacer la sumatoria de hecho ¿cómo se va a hacer? ¿cómo se va a ir? ¿cómo se va a hacer? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No se vale. No, no se vale. No, no se vale. 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 Gracias.